Joder, a ver si está el pongo en la pérdida. Si es que tampoco da nada, ya me has tenido que hacer algo. Vale, 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 ya sé. ¡Vamos vecino! Joder, es que veo a la gente salir a los balcones a pinchar y la gente aplaude, canta, pero salgo yo a pinchar a la calle. Y parece que en este barrio no tiene nadie una pizca de gracia. Ya sé, tengo otra idea. Hola amigos de Twitch, hoy estamos en un nuevo video en directo de Minecraft. Y hoy vamos a construir una casa de diamantes. ¿Queréis verlo? Porque vamos al lío. Vale, ya sé, ya sé. Voy a hacer un rayito viral. Vale, vale, me están quedando unas fotos guapísimas. Nada, oye, es que nadie me hace caso tampoco aquí. Hola. ¿Qué tal, cielo? ¿Me puedes bajar el escurridor? Es que, a ver. ¿Qué te pasa? He estado intentando hacer cosas todo el día, he grabado un video, he intentado pinchar a la calle, pero no me hace caso nadie. Y es que parece que no hago nada, que no sirvo para nada. Pero, ¿no te das cuenta, cariño, que ya estás haciendo mucho quedándote en casa como el resto de los portugalujos? ¡Tengo algo a lo mejor!